Para mí es un gusto estar aquí en esta hermosa ciudad. De verdad, veo muchos contadores valientes porque se atrevieron a venir sabiendo la época que tenemos, ¿no? Quienes ya presentaron exógena, quienes ya presentaron los anticipos del régimen simple, quienes ya liquidaron la red de fuente, el IVA. Ha tocado duro, ¿no? Pero aquí estamos. Eso es lo importante. Bueno, ¿cuál es la idea y cuál es la dinámica? La idea es que ustedes presencial, que estamos gozando de este evento tan maravilloso que nos comparte Alebra y virtual, las personas que están conectadas, vamos a evaluar cómo poder mitigar o cómo poder minimizar llegar a la última acción, que es la sanción. Entonces, vamos a esperar un poco. Ah, bueno, ya vamos a iniciar y vamos a hablar de qué tengo que tener en cuenta yo como contador para evitarme esa posible sanción. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que no tengamos sanciones. Entonces, vamos a iniciar. Listo. El manejo efectivo del régimen sancionatorio de información exógena. Aquí estamos hablando de qué? Artículo 651 del Estatuto Tributario. Nos define qué? Las sanciones. Tengamos en cuenta algo muy importante y es que las sanciones para información exógena son las más onerosas. De hecho, en la actualidad se tiene que el límite de la sanción son 7500 OET. Estamos hablando de qué cifras? Pues más de 300 millones de pesos en sanciones. Vamos a entender algo que es importante para todos nosotros y que es. Yo quiero que hagamos un preámbulo de qué es la información exógena, de dónde proviene la información exógena. Si ustedes observan, en el 2005 es el año donde se formaliza la presentación de información exógena. Entonces, en este tiempo es donde se le denominaba a esa obligación medios magnéticos. Pregunta a alguien de esa época que haya presentado información exógena. Los veo muy jóvenes. Sí, perfecto. Entonces, en el 2005, recuerden que se le denominaba medios magnéticos. ¿Qué es lo curioso? Que cuando nace esta obligación es con un fin que implementa el Estado por medio de la DIAN. ¿Y cuál es? La evasión de impuestos. Entonces, lo que se tiene es que se busca evitar o mitigar la evasión de los impuestos. Esta obligación conlleva a formalizar un famoso prevalidador. Y en ese tiempo, ese prevalidador, pues era uno para todas las entidades que existen en la actualidad. Pasa el tiempo y llega el año 2007. El año 2007 es donde nace ¿quién? Una entidad estatal que ustedes han oído o algunos han tenido que sustentar obligaciones como la UGPP. ¿Qué es la UGPP? Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. ¿Esta qué faculta o qué rige? Pues esta es la que rige todos los aportes y legalización de aportes de los empleados. Siguiendo la línea de tiempo, viene el año 2014. Aquí hay algo curioso. Entonces, en el 2014, ¿quién ha presentado exógena? Hay varios del 2014. Veo muchos adolescentes dentro de los 30 y 40 años, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en el 2014? El 2014 es el último año donde ustedes, como contadores, presentaron la información exógena en un solo prevalidador. Entonces, solo había un solo prevalidador. Y ahí surge un mito que existía en ese momento. La exógena nadie sanciona. Es que no hay sanciones de la exógena. Ya les hablé del artículo 651, ¿no? El artículo 651 da la facultad de la sanción. Entonces, existía el mito de que no se sancionaba por exógena. Resulta y acontece que ese mito se volvió un hecho para muchos colegas donde no presentaban la información exógena porque no existían causas de sanción. ¿Sí? Entonces, viene el siguiente año que es 2015. Aquí ya cambia un poco el tema de la información exógena. ¿Por qué? Porque nace, aparte de ese prevalidador que existía, nacen seis, perdón, cinco prevalidadores más. ¿Qué encontró la DIAM? Que el mecanismo que estaba usando para poder solicitar información, para poder fiscalizar, no funcionaba. Y ahorita les voy a hablar un poco de los algoritmos y programación. Entonces, como no les funcionaba, ellos dijeron, vamos a descargar o van a descargar varios prevalidadores. Yo no puedo tener un prevalidador para una persona natural o para una fundación o para una organización internacional o para una alcaldía o una gobernación. Entonces, ahí ya nacen varios prevalidadores y ahí ya empieza a organizarse la información. Ahora, desde ese momento, 2015, ya nacen los prevalidadores que se tienen en la actualidad. Para el 2016, nacen nuevos formatos. Ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué es? Me está hablando de prevalidadores, formatos y adicional a esto, nacen conceptos. Entonces, recordemos que la información exógena es un mecanismo para desagregar la información a nivel de detalle de un tercero. ¿Sí? Si ustedes observan, las sanciones se empiezan a evidenciar en la comunidad después del 2015. El primer caso de exógena que yo tuve de sanción fue un obligado en año gradable 2017. Entonces, no llegó. Ahorita les voy a poner la presentación. 2016, nuevos formatos. Cuando llegan los nuevos formatos, estos, ¿de qué hablas? ¿De qué trata? Pues, obviamente, se organiza la información, cuentas por pagar, costos, gastos, ingresos. Y el nuevo formato es uno muy fundamental, que para mí en la actualidad es el más complejo, y es el 2276. ¿Sí? Entonces, este formato lo que hace es que simplemente me permite organizar la información de todos los que son empleados. ¿Recuerdan por qué les mencioné la UGPP? Entonces, la UGPP es un organismo del Estado que permite facultades para controlar el tema de la contribución de los régimen contributivo, valga la redundancia. Luego, en el 2018, se suprimen algunos conceptos, pero desde ahí en adelante en la actualidad nacen nuevos conceptos. Entonces, los que son jóvenes de esa época recordarán que antes los pagos laborales, ¿en qué concepto lo llevábamos? 50-01, ¿recuerdan? ¿Alguien acá? Levanten la mano. ¿Quién registró en el 50-01? Ya no existe. ¿Por qué? Porque lo que hizo la DIA fue hacer, suprimir ese concepto para estructurarlo en un formato. Cuando se estructura en un formato, es algo más robusto. ¿Y eso con qué fin es? Con el fin. Recuerden, en el 2007, le das la UGPP. ¿Sí queda claro el preámbulo? Continuemos. Si ustedes observan, la resolución de la información exógena tiene 585 páginas, de las cuales yo le pregunto a alguien de ustedes, ¿qué dice la 584 páginas? No lo sabemos por qué, porque estamos hablando de una estructuración de codificación que es para la DIA hacer el control de los datos. Es decir, programación, famoso XML. Entonces, voy a darles un concepto de qué es un algoritmo y vamos a hacer un ejercicio ahorita. ¿Qué quiere decir algoritmo? Un algoritmo es, en realidad, un procedimiento por etapas en un conjunto de reglas que hay que seguir para realizar una tarea o resolver un problema. Este famoso algoritmo es la estructura que nos organiza la DIA por medio de los famosos prevalidadores que lo normalizan en la regulación de la resolución. Y esto tiene un fin. ¿Cuál es? Que todas las transacciones que existan en Colombia, que tengamos todos, pues sean regularizadas por medio de qué? De transacciones. Y las formalicemos por medio de envío de información exógena. O sea, necesitan que los datos coordinen, coincidan para sí mismos, organizar la información y poder fiscalizar. De hablar de algoritmo, ya les dije que hay 585 páginas. Realmente lo que habla la resolución, la norma, lo que nosotros estudiamos, son 81 páginas, creo que es. Vamos a pasar a dónde? Al tema de programación. ¿Qué es la programación? Entonces, aquí ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo para no llegar a una posible sanción? Este es el tema. Programación. Programarnos. Yo necesito organizar dentro de mis procesos contables con mi equipo o yo como independiente, estructurar que todos los meses tengo que hacer un famoso cierre. El cierre no es que se dé fin de año, simplemente el cierre de fin de año es la validación de los cierres que tuve previamente durante todo el periodo. Entonces, la programación, aquí les doy el concepto, es un acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos ordenados a seguir para hacer cierta cosa. Entonces, si somos contadores y yo les doy esto de consejo de verdad y queremos crecer, yo les, el consejo que les voy a dar el día de hoy es organícense, porque si usted va a traer más clientes, más contribuyentes, si no se organiza, lo que va a suceder es que va a crecer, pero a la vez va a crecer el desorden. Entonces, esto que les estoy hablando acá es lo que la día nos pasa por medio de la resolución, pero no lo entendemos porque es un lenguaje de programación. Les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo y lo vamos a resolver ya mismo. Aquí, ah bueno, después de esto les pongo el ejemplo. Aquí les voy a leer lo que quiere decir la día de la información exógena. Entonces, ¿qué es la información exógena? Y les voy a resolver acá. La información exógena presentada por personas jurídicas y naturales sobre operaciones realizadas con sus clientes y usuarios u otros que intervienen en el desarrollo del objeto social de la empresa. Y aquí hay que resaltar algo. Dice que periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de servicios electrónicos. ¿Listo? Entonces, la palabra periódicamente a mí me tiene que significar algo. ¿Qué es eso? Pues yo tengo una labor periódicamente que al final la tengo que consolidar, la famosa exógena. Ahora, la finalidad que tienen ellos, ¿cuál es? La importancia de la información exógena. Si ustedes observan, ahí hay un código QR. Usted lo escanea y los va a llevar a dónde? A la misma información que está ahí, pero en la página de la DIAN. Lo que ellos consideran que es la información exógena y por qué es importante la información exógena. Entonces, para resumir esta parte, ellos nos están diciendo acá, mira, la información exógena es simplemente un mecanismo para yo hacer el cruce de los datos de todas las transacciones que se tienen en todos los periodos y así identificar a qué tercero fue esa transacción. ¿Sí? Entonces, por eso los famosos prevalidadores. Ahora, viene el ejemplo. Yo les voy a pedir a ustedes, lo vamos a leer, si podemos, uniforme, uniformemente lo vamos a leer, tanto ustedes que están aquí presencial, como los que están remotamente conectados en el canal de, o en las redes sociales de Alegra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer este ejemplo y ya vamos a resolver. A ver, aquí dice algo, por favor, lo leemos. Listo. Por ahí veo que muchos están, Sonco le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga y le hincha los pies. Eso es lo que por ahí muchos vi. Sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Como es algo que ya sabemos que nosotros crecimos con este tipo de música que nuestros papás escuchaban, entonces ya tenemos programado en nuestro cerebro que esto es una canción. Por ende, la cantamos. Vamos ahí. Entonces, este tipo de programación, aquí estamos programando la mente por medio de una canción. Pero, ¿por qué traje esta canción a ejemplo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué cuántas personas interactuaron? ¿Quién responde? En esta canción, ¿cuántas personas interactuaron? Zongo, Borondongo, Bernabé, Chuchilanga y Monina, digamos que la dían, porque no sabemos qué hizo Monina. No sabemos qué hizo Monina. Entonces, Monina está de observador, ¿qué fue lo que hizo? Ahora, ¿qué le echaron? Borondanga. Entonces, si ustedes observan, suena chistoso, pero esto simila a lo que es la información exógena. ¿Qué este? ¿Qué transacción tuvo con este? Y así sucesivamente. Es simplemente que analicemos que las transacciones comerciales que se tienen en todas las empresas y personas naturales, pues simplemente son transacciones que la dían busca cruzar esos datos. ¿Con qué fin? Evasión de impuestos. ¿Qué necesitamos? Que tributen más. ¿Qué nos gustaría a todos los que estamos aquí presentes? Pues que efectivamente ese tributo se viera muy bien reflejado. Pero eso es otro tema. Vamos a hablar de lo que nos compete en este momento. Entonces, si ustedes observan esta información, a modo de ejemplo, que suena chistoso, tocamos dos cosas ahí que quería que ustedes notaran. Lo uno es las transacciones. En este caso, Julano le dio con Julano y así. Y es lo que pasa en las empresas. Usted como contador, como empresario, cualquier actividad que tenga, resulta que usted tiene transacciones. Si usted quiere sobrevivir, vivir o tener vida comercial, tiene que tener transacciones. Y esas transacciones, ¿qué busca la dían? Pues informarse. Yo necesito saber usted qué movimientos tuvo. ¿Quedamos claro con el ejemplo? Muy bien. Ahora vamos a entender esta palabra y es que yo les hablé de algoritmo. Y yo, yo como contador, bueno, les cuento algo. Aparte de ser contador, soy tributarista, soy financiero y soy programador. Entonces, en la resolución, yo me enfoqué también a entender 585 páginas, pero en las conferencias que yo recibía, solo me hablaban de las, en este momento hay 85, 81 páginas que tienen la resolución, pero no me hablaban de las otras. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación. Entonces, yo desagregue esa información y yo dije, no, para nosotros los contadores, algoritmo es algo distinto. Y aquí yo lo desagrego de la siguiente forma. Algo, yo lo defino como datos. ¿Listo? Entonces, ese algo, tomando la palabra algoritmo, algo son los datos. Y ritmo, coordinado. Entonces, quiero que nos vayamos con este mensaje y es que nosotros tenemos que tener los datos coordinados. ¿Sí? En ese ejercicio es, si yo tengo una transacción y esa transacción, yo digo que aquí me da dos pesos, pues efectivamente a la otra persona que tuvo la transacción conmigo, ¿cuánto le debe dar? Igual. ¿Vamos ahí? Entonces, vamos a profundizar un poco en esta terminología que les quiero compartir. Algo es datos, ritmo, coordinados. Datos, coordinados. Nosotros, los contadores, necesitamos este tipo de información. Voy a proceder y vamos a hablar de los datos. ¿Qué son los datos? Pues los datos, estamos encontrando que sabemos que existen transacciones y todas las transacciones se hacen de forma electrónica. Es decir, si usted dice, yo no quiero tener documentos o soporte, pues resulta que usted debe hacer parte del régimen simple y, por ende, debe estar obligado a qué? A presentar facturación electrónica. Entonces, observen que lo que busca la DIAN por medio de los mecanismos electrónicos es que todas las transacciones se hagan de forma electrónica. Ahora, recuerdan la terminología que les dije, resalten esta palabra donde la DIAN dice informar a la DIAN periódicamente. ¿Recuerdan la palabra periódicamente? Pues periódicamente lo resumo en el tema de estos formularios. ¿Qué formularios estamos viendo ahí? ¿Cuáles ustedes creen? Tanto para ustedes presencial con los que están conectados virtualmente. Ustedes estamos viendo formularios como son. La retefuente, ¿cierto? Pregunta. ¿El régimen simple declara retención en la fuente? Falto. Sí declara. Entonces, ¿qué es lo que queremos romper acá? El régimen simple sí declara. El tema es que declara cuando tenga la responsabilidad de declarar porque tiene un empleado que supera los topes para presentar el 350. Sí, pero sí declara. Lo que pasa es que en su caso no declara porque no tiene ningún empleado que supere los topes para aplicar retención. El artículo 3, artículo 83, empleados asalariados. Ahora, ¿qué otra obligación tenemos? El impuesto del IVA, el 300. Entonces, ahí tenemos la declaración del IVA y cuántas presentaciones en el año se deben de presentar de IVA. Depende. ¿Depende de qué? De los ingresos. Perfecto. Entonces, aquí ya miren que empezamos a desagregar cada uno de los contribuyentes y analizar cada una de las responsabilidades. El IVA se declara actualmente por tres periodos. Bimestral, cuatrimestral y anual. ¿Anual quién? Los que corresponden al régimen simple. ¿Listo? Ahora, miren que esto es lo que yo les hablaba periódicamente, lo que nos define la DIAN, que es la periodicidad en la información que ellos requieren. ¿Qué otro formulario tenemos? Ah, bueno, el retefuente dijimos que son los 12. Sí tiene aplicación de retención en la fuente. Realmente, recordemos que para el régimen simple, solo si tiene empleados, para los demás régimen, simplemente los debe aplicar normal si superan los topes de las bases de las tablas. Y si le dan los 12 meses, pues los 12 meses. ¿Cuál otro tenemos? El hipoconsumo. Entonces, el hipoconsumo, si ustedes observan, ahí están los formularios, el hipoconsumo es el impuesto que se le da a qué? Al consumo. Entonces, dentro de estos impuestos nacen unos nuevos, recuerden que son los de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. ¿Cierto? Que manejan la misma periodicidad bimestral. Estos impuestos, lo que quiero que tengamos en cuenta es que para la DIAN son datos. Y esos datos deben de ser acorde a la transacción que tiene cada uno de los contribuyentes. ¿Cuál otro nos falta aquí? El 2593, que para muchos es nuevo, porque digamos que de todos los régimen que existen en la actualidad, es el más reciente. Y es el anticipo, los famosos anticipos del régimen simple de tributación. ¿Estos anticipos qué son? Pues simplemente es consolidar, llevar todo en un solo formulario, el resumen de las transacciones que tuvo ese contribuyente del régimen simple. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Entonces, datos ya sabemos que son documentos electrónicos, factura electrónica, post electrónico, nómina electrónica, acuse de recibido y todos los que se vienen y van a venir, incluyendo los impuestos periódicos. Ahora vamos a ver qué es, ya les dije, algo, es datos, ritmo, coordinados. Vamos a ver qué es el término coordinados. Para nosotros el término coordinados es simplemente esto que ustedes están viendo aquí, las declaraciones que se presentan anualmente. ¿Cuáles creen ustedes que me faltan? Entre estas que he puesto acá, ¿cuáles creen que me faltan? ¿Cuál? El IVA, perfecto, el IVA que es anual, pero lo presenté en la anterior que era periódicamente, ese funciona periódico y funciona anual. ¿Cuál más? Activos en el exterior, patrimonio y los municipios, ¿de qué viven? Industria y comercio. Entonces, si ustedes observan, la información exógena comprende transacciones tanto nacionales y lo nacional, por ende, toma departamentos y municipios. A pesar de que yo no puse aquí el formulario de la declaración anual de industria y comercio, tiene que ser un dato coordinado. Recordemos, por favor, el famoso algoritmo, algo, datos, ritmo, coordinados, datos, coordinados. Entonces, coordinados, estoy hablando de qué, de la consolidación, de la obligación que se tiene que presentar. ¿Cuándo se presenta normalmente? Anual. Y esas consolidaciones anuales, por eso yo les digo, les felicito, todos los que están aquí, creería que tuvimos una agenda muy ajustada, muy apretada, pero aquí estamos. Guerreros y valientes, aquí estamos aprendiendo un poquito. Entonces, ¿el tema cuál es? Esos datos coordinados, se supone que las transacciones que se tuvieron periódicamente deben de ser qué? Este debe ser el resumen, ¿cierto? Entonces, miren cómo va funcionando todo. Si aquí yo tengo el resumen de lo periódico, ¿qué es la información exógena? El detalle. El consolidado es este, porque aquí yo tengo todo consolidado, ¿sí? El detalle. Claro, usted consolida toda la información detalladamente. Entonces, miren que yo voy tomando la información periódica, la voy estructurando, ¿y eso para qué me sirve? Que cuando yo los datos que tengo periódicos y los presento, perdón, ya consolidados, que son las declaraciones anuales, me permiten a mí, ¿qué? Hablar el mismo idioma. Ahora, esto que les estoy explicando es el factor más incidente para el tema sancionatorio. La mayoría de contribuyentes, y lo he vivido, tenemos casi 60 y algo de casos, ahorita vemos la cifra exacta, donde la mayoría de casos han sido requeridos por sanción exógena. ¿Por qué? Porque los datos que han registrado no corresponden. Entonces, ¿cómo es posible que usted en el IVA dice que yo tengo unos ingresos de 1.500 millones, pero resulta que la declaración anual de renta, pues tiene 2.800? ¿Qué pasó ahí? Resulta que usted tuvo unas transacciones y la DIAN busca esclarecer este tipo de datos. El artículo 681 del Estatuto Tributario le da la facultad a la DIAN de fiscalizar, ¿por medio de qué? Reportes electrónicos, exógena. Esto que están viendo ustedes acá es simplemente el análisis que busca encontrar la DIAN por medio de algoritmo que les permita cruzar datos. ¿Con qué fin? Con el fin de fiscalizar. Si ve que aquí usted puso una balanza y en los datos periódicos puso en todas las declaraciones de IVA, de retención en la fuente, de hipoconsumo, que la base de los ingresos fueron 1.500 millones y usted en la renta pone 1.000, ahí no hay incompatibilidad. Ahora, no dejemos aparte de algo, los documentos electrónicos. La factura electrónica también notifica algo o los movimientos electrónicos. Entonces, la información exógena, ¿de dónde proviene? La DIAN, que es el ente que solicita para regular los datos y se desagrega en informantes. ¿Cuáles son los informantes? Entonces, dentro de entidades gubernamentales, a pesar de que son entidades estatales, como una gobernación, como una alcaldía, es informante. ¿Sí lo ven? Este tipo de entidades solicitan información para enviarle a la DIAN. ¿Qué información? Resoluciones, impuesto de vehículo, impuesto predial, el famoso industria y comercio. Entonces, ¿esta información para qué le sirve a la DIAN? Simplemente para cruzar datos y fiscalizar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre las obligaciones jurídicas, primero empezaban los grandes contribuyentes, después siguen las personas jurídicas y al final, ¿quiénes vienen? Naturales. ¿Cuándo? Agosto, septiembre y octubre. ¿Por qué siempre quedan para el final? Un contribuyente me decía, venga, pero ustedes, si yo estoy pagando el 2023 que finalizó hace rato, ¿por qué usted me dice que tengo que pagar en octubre algo del 2023? Yo no comprendo cómo funcionan ustedes. Me hace la pregunta. Porque yo le digo, es que hay que esperar que se procese todos estos datos, lo que estamos viendo, el detalle de la información exovena, para que el algoritmo cruce información y saber la referencia de los datos que usted tiene que presentar. ¿Por qué digo referencia? Porque no es el definitivo. No se me equivoquen, por favor. Hay colegas que dicen, no, es que yo genero el reporte de la exógena y con eso presento la declaración. Error. Y si usted lo hace, firme de que efectivamente es el suministro que le da el contribuyente. ¿Listo? ¿Vamos claros ahí? Entonces, avancemos acá. Resulta y acontece que dentro de la DIA nos faculta bajo una resolución y esa resolución que contiene, ya les mencioné en la línea de tiempo, que contiene un prevalidador, ya se transformó a ¿cuántos? A siete. Y esos siete que están viendo ustedes ahí, me habla de convenios de cooperación. ¿Quién presenta convenios de cooperación acá? Esporádicamente sería un contador que maneja ese tipo de información. Gobernaciones y alcaldías. ¿Quién presenta? Funcionarios que trabajen en la parte administrativa de Gobernaciones y Alcaldías. Ahorita vamos a ver rápidamente qué prevalidador es para que visiblemente lo puedan analizar. El de Cebal. ¿Qué es el prevalidador de Cebal? Entonces, claro, yo les voy mencionando todo esto y ustedes dicen, a mí no me toca. Yo le pregunto aquí, ¿quién aquí es contador de 25 a 30 años? Levanten la mano, ¿no los veo? Veo como 4 o 5. De 25 a 30. Ajá. Ahora, ¿quiénes son adolescentes de 26 a 40? Ah, ya como que, ya como que vamos clasificando en ese ejercicio, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son contadores de 41 en adelante? Muchachos, perfecto. Esto que estoy haciendo acá es lo mismo que está haciendo la DIAN. Me está diciendo, usted aperturó una sociedad, usted es una sociedad, defina qué formulario reporta acá. Quién aquí, aparte de ser contador, tiene otro ejercicio, otro título. Por ejemplo, unos cuantos. Entonces, si ustedes observan, esto es simplemente un dato que se tiene que tener en cuenta y se le denomina segmentación. Cuando usted segmenta, lo que está haciendo la DIAN es, dice, mire, existen estos siete prevalidadores. Entonces, de estos siete prevalidadores, usted, señor contribuyente, ¿qué información debe tratar? Ahorita vamos a concentrarnos el tema de las sanciones. Entonces, veníamos convenios, gobernaciones y alcaldías de Cebal. Hay otro que se llama Otros, que es un prevalidador. Contratos de CCE. Importante este prevalidador porque es uno de los más sancionables. Ahorita vamos a tocar un caso a un modo de ejemplo. Por ejemplo, entidades financieras, una particularidad es las entidades financieras. Ustedes han visto que cuando genera el reporte exógena de una persona natural, les aparece ahí cuánto es el CDT que invirtieron, cuánto es el saldo de ahorro, cuántos son los pasivos. Son datos, ¿qué? Relevantes para yo tener en cuenta. Pero, ¿cuál es el dato real? El que el contribuyente me sustenta bajo un documento, ¿cierto? Trabajemos, por favor, sobre ellos. Entonces, este prevalidador, ¿quiénes son? Entidades financieras. ¿Y qué es lo curioso de esas entidades? No sé si lo sabían, pero estas son las únicas, o este es el único prevalidador, que se exige periódicamente mensual. Entonces, vamos a tocar un ejercicio a modo de ejemplo y les voy a traer el ejemplo acá. Ahora, ¿qué pasa si usted dice que tengo mucho IVA? Estoy diciendo ustedes, pero contribuyentes, no contadores. Entonces, tengo mucho IVA, el contador mío que tengo que pegar todo esto en IVA. El contador no sabe. Mira, tengo esta factura, y claro, de un momento a otro sale una factura inmensa. Y tú lo llevas a costo, tú no lo sabes. Si él te dice, no, eso es una compra que yo tuve, eso es un costo, te redujo el IVA, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes están analizando acá, es el comportamiento que traen las empresas. Si hay alguna alteración, si hay algún movimiento que no corresponde, la DIAN ya lo sabe. ¿Por qué? La entidad financiera. Entonces, si hay una compra, una transacción, ¿qué se busca? El tema de la bancarización. Entonces, si ustedes miran, el ajuste de los datos se da por todo un circuito, una secuencia que tiene que ser coincidente. Cuando no hay coincidencia, se da lo famoso, el artículo 651, el Estatuto Tributario, tema sancionatorio. Los datos aquí importantes es, ¿cómo evito una sanción? Entonces, es lo que buscamos, que evitemos sanciones. Y el final, que es el que nos tiene un poco trasnochados, que nos lleva un poco a presentar la información de las personas naturales y jurídicas, es el prevalidador tributario informantes. En el informantes, hay una curiosidad, porque yo ahorita pregunté, hice unas preguntas aleatorias y una persona levantó la mano. Hice otra pregunta, esa misma persona no levantó la mano. Pero hizo otra pregunta, esa persona levantó la mano. Entonces, en el ejercicio que acabo de plantearles, simplemente hice un ejercicio de segmentación de datos. Lo que está haciendo la diana acá, es lo mismo. Hay una persona que es informante tributario del prevalidador, el último, pero también tiene contratos de consorcios y uniones temporales. Reporta en uno y reporta en otro. Es lo mismo que tienen que tener los contribuyentes en exovena. Validar dentro del ejercicio, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien o no? ¿Vamos quedando clavos con el tema? ¿Sí vamos desagregando el tema? Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, vienen las sanciones. Regáleme en un momento. Viene el tema de las sanciones. Y las sanciones, recordemos algo, por favor. Recordemos que las sanciones lo rige el artículo 651 del Estatuto Tributario y este yo les definía, yo les definía que está el no envío, antes era el 5%, ¿recuerdan? Ahora está en el 1%, ¿cierto? Luego viene el envío con errores, que antes era ¿cuánto? El 4%, y ahora está en el 0.75%. Y el envío extemporáneo está ¿en cuánto? 0.5%, y antes era el 3%. Entonces, analice usted las transacciones de una empresa donde usted suma todos los ingresos, todos los costos, todos los gastos, todo lo que tiene, y esa información numérica, estoy hablando de la información numérica para hacer el cálculo, es la base del impuesto. Cálculenle usted a una información que suma más de 400 mil millones de pesos, cálculele el 0.5%. Es mucho dinero. Ventajas que tenemos que, digamos que la ley 2277 nos ayudó a alivianar esa carga, pues nos ayuda a eso. Voy a hablarle de los casos. Listo, aquí tenemos, en los casos que hemos presentado en la firma, hemos tenido 62 casos. casos que no son todos propios, sino que en la comunidad que tenemos, los estudiantes, los alumnos, nos transfirieron ese tipo de requerimientos que han tenido, y obviamente los hemos acompañado en el ejercicio. Entonces, 12 se han catalogado como extemporáneos y 50 casos como corrección. ¿Por qué se dan los 50 casos de corrección y por qué son los mayores? Por lo que les dije, si yo digo que acá periódicamente tengo datos que son mil millones, acá ¿por qué digo que tengo 800? ¿Sí me entienden? Yo debo de hablar el mismo idioma. Entonces, 12 casos son extemporáneos y 50 casos de corrección. ¿Recuerdan cuáles les mencioné? ¿Cuáles son los casos sancionatorios? No envío, envío con errores y extemporáneos. ¿Cuál me falta acá? En este ejemplo, ¿cuál me falta? El no envío, ¿cierto? Pero resulta que no tenemos casos de no envío. ¿Por qué? Porque cuando nos llega un requerimiento, nos llega un colega que nos dice, es que tengo este caso, profe, ¿cómo lo resuelvo? Automáticamente, ese caso de no envío se convierte, ¿qué? En extemporáneo. Entonces, por ende, no tengo ningún caso de no envío. Ahora, aparte de este tipo de cálculos que les acabo de mencionar, existen dos criterios más para hacer el cálculo de sanción. Uno es la base que pueden ser los ingresos cuando no se defina la información. ¿Lo recuerdan? Artículo 651 del Estatuto Tributario. Y si yo no tengo los ingresos para definirlo, ¿cuál es el otro criterio? El otro criterio para yo liquiar sanción. Patrimonio. ¿Listo? Entonces, esos son los criterios que yo debo tener en cuenta. En la primera foto, si ustedes observan, bueno, no sé si alcanzan a ver, se ve un poquito pequeño. Pero eso es un requerimiento oficio-sanción. ¿Por qué se dio oficio-sanción? Esto es del periodo 2017. ¿Se da por qué? Y esto se los doy de consejo y gratis porque es necesario que lo tengan en cuenta. Usted es el contador, pero no es el redentor del contribuyente. Resulta y acontece que este fue un contador y ese contador, como era tan partner con el socio, con el dueño, perdón, pues todos los requerimientos que se daban en esa empresa no le llegaba a quién, no le llegaba al contribuyente, sino que le llegaba al contador. Y el contador, pues no tenía un hábito de revisar los correos y le llegó el famoso oficio persuasivo. ¿Qué es el famoso oficio persuasivo? La DIAN le está diciendo, venga, mire, usted nos debe algo, nos lo va a enviar, envíenlo y le cobro lo mínimo. Es más, le envío también para que se aplique la reducción de la sanción, que es el principio de favorabilidad, los descuentos que me puedo aplicar son dentro de una sanción. Resulta y acontece que el contribuyente nunca se dio cuenta. Y el contador, ¿han oído por ahí algo que dice, se marchó? Eso pasó. El contador desapareció. Resulta que, como pasó esos datos, le llegó el requerimiento oficio sanción con correo certificado. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es simplemente el paralelo de la información declarada versus el paralelo de la información periódica. ¿Periódica en qué? En los impuestos, en lo que yo tengo y lo declarado, lo declarado versus lo que tengo en la información exógena. Este comparativo que ustedes observan ahí, efectivamente, es que la balanza que les pone la DIAN. Este caso le dio una sanción por corrección. ¿Y qué es lo que toma la DIAN de diferencia? Vuelve, envíe la información, me paga la sanción y me hace el favor y me corrige qué? Esa diferencia que tiene ahí. Ese es un oficio. Perdón, eso no es un oficio. Eso es un, me olvido, un requerimiento, una resolución sanción. Por parte de la DIAN, un emplazamiento. Esto es un emplazamiento. Ahora, el siguiente caso que van a ver ustedes abajo, ¿cuál es? Es simplemente, este sí es un oficio persuasivo. ¿Qué es un oficio persuasivo? Lo repito, simplemente me dice que es una invitación. Resulta que son casos que se dan en la realidad y nosotros los contadores, por allá, fuera de órbita de lo que pasa en la empresa. Y si somos contadores que llevamos más registros, más empresas, nos suele suceder lo mismo, ¿cierto? ¿Vamos, Carlos? ¿Vamos hasta el momento, Carlos? Perfecto. Muy bien. Tanto ustedes como los que están virtualmente, un saludo para todos los que están conectados en las plataformas de Alegra en esta transmisión. Ahora, el siguiente caso es una persona, recuerdan que les dije, tenía mucho IVA por pagar y el de Avivarato fue y consiguió, ¿qué? Facturación ilegal. ¿Para disminuir qué? Le pegó a dos, impuesto de renta y el IVA. Nos llega este caso. Nos dice, doctor, es que lo que pasa es que me llegó esto, esto no entiendo qué es. Yo le digo, pues simplemente le están diciendo que usted ha cometido un delito. Y si no lo sustana voluntariamente, pues tiene que verse obligado a algo mayor. Resulta que aquí lo que ustedes están viendo es el segundo caso, el de abajo. Ustedes están viendo un contribuyente que lo requirieron, un oficio persuasivo para decirle, mire, identificamos que usted tuvo unas transacciones dentro de todo el periodo fiscal, los 12 meses, y se aplicó unos descuentos en costos para la renta. Ahí da la base. No puedo ver la cifra, pero esa es la base. Y se aplicó unos descuentos de impuesto de IVA. Es decir, en el formulario 110, descontó unos costos. Y en el formulario 300, los tres cuatrimestres, porque este caso era cuatrimestral, se aplicó unos descuentos. Resulta que ese contribuyente nos llevó el caso porque, bueno, tenía un contador y ese contador no era de asesorarlo constantemente, sino que simplemente le decía al contador, presentame estos impuestos y le pagaba. Cosa que respeto, pero no lo comparto. Yo de contador, yo no puedo ser, me llaman para presentarme esta declaración y cobre esa declaración. No tiene lógica. Con respeto lo digo, pero espero que ustedes no sean ese tipo de casos. Resulta que este contador presentaba cuando lo requerían. El contribuyente entendió que sí es necesario tener un contador de verdad. Y si tiene un contador como los que estamos acá, que estamos aprendiendo constantemente, es porque los vamos a impulsar. Ese es el propósito nuestro. Nosotros no estamos para procesar solamente eso, sino para interpretar e impulsar el crecimiento económico. Este caso fue puntualmente que se dio los datos y el proveedor que, o la persona que hizo la transacción, un proveedor ficticio. Es decir, la DIAN ya lo tenía definido, que estaba haciendo algo ilegal. Solución del caso. Es que no alcanzo a ver la cifra, pero son. En renta se tuvo que desconocer lo que ven ustedes ahí. 213 millones de pesos. Se tuvo que desconocer esos 213. Es decir, esos 213, como era un periodo fiscal 2017, la tasa de la renta era el 31 por ciento. Entonces, un 31 por ciento a tributar, pero lo que llevó a este contribuyente a hipotecar la casa fue los cuatro bimestres de la DIAN. Desconocerse el impuesto de la DIAN y sanción por corrección. Y les digo, fue la solución más económica, la más barata, como se dice por ahí. ¿Qué pasa si le hacen una declaración de una resolución sanción? El doble. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto, mis apreciados colegas? Porque lastimosamente los contadores se han visto involucrados en este tema y he tenido que ver colegas con parálisis facial del estrés. Colegas que han tenido que perder la vida del estrés. Entonces no podemos llegar a este espacio para complicarnos la vida. Espero les haya gustado el tema. ¿Disfrutaste de la charla? Te invitamos a explorar más contenido sobre nuestro evento entre contadores en la playlist de YouTube. Además, si quieres asistir a nuestro próximo evento, regístrate hoy mismo. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Únete a nuestra comunidad de profesionales en WhatsApp y dale superpoderes a tu profesión contable.